¿Cómo vestir en cenas de fin de año? Con corte laboral tienen un poco truco. ¿Y por qué truco? Porque estas cenas tienen como finalidad que convivas de manera social con personas con las que estás acostumbrado a convivir de manera laboral o de manera profesional. Esto quiere decir que en estas cenas de fin de año, estas cenas navideñas, vas a estar conviviendo con la misma persona con la que convives todos los días en tu trabajo de manera cotidiana, pero va a tener un corte social. Y es ahí en donde te digo que tiene truco, porque la gente que va a ir a esa cena es la gente con la que tú compartes de manera profesional. Por lo tanto, todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, la forma en la que estés, si empiezas con un estado inconveniente, va a afectar y va a repercutir en tu imagen y en tu reputación. Por lo tanto, te voy a dar la recomendación de cómo debes vestir en esta cena de fin de año, estas cenas navideñas cuando son de corte laboral. Para empezar te diría una cosa adicional a lo que te he estado comentando y tiene que ver con que a mucha gente le da miedo. Le da miedo ir a esta cena. No, mejor invento algo, mejor digo que no puedo y demás, porque ¿cómo me voy a vestir? ¿Cómo le hago para vestirme bien? Y mi Twitter y mi Facebook se están llenando de recomendaciones o de preguntas en donde me piden que les recomiende cómo se deben vestir. Y la cuestión es muy sencilla, me dicen lo siguiente, es que sé que es de corte formal. ¿Cómo le hago para no vestirme igual que como me visto todos los días del año? ¿Y cómo te vistes todos los días del año? Ah bueno, yo voy de traje, camisa, corbata, pañuelo. Ok, si tú te vistes de manera formal todo el año y para esta cena te están requiriendo un código similar al que vas a utilizar en el resto del año, pues tú tienes que ser muy inteligente y tienes que lucir distinto. No se vale que tú te vayas vestido exactamente igual y como te fueras a la oficina todos los días. Entonces, ¿qué te voy a recomendar? Pues que vistas en un código semiformal, no es lo mismo que el formal. ¿En el semiformal qué implica? Bueno, pues te puedes quitar la corbata, puedes sustituir la corbata por ejemplo con una bufanda, una pashmina, lo puedes hacer y no tiene ningún problema, sigue siendo un corte bastante elegante, pero va a ser semiformal. Si tú todos los días te vistes de traje, bueno, pues puedes utilizar otra vez tu traje, vale, si se puede, es válido, te utilices tu traje, pero le vas a quitar la corbata, le vas a poner un accesorio como una bufanda, una pashmina, un gazné, una cuestión por el estilo. Le vas a cambiar el pañuelo que tienes recto todos los días o inclusive si no usas pañuelo, pues ponle un pañuelo que sea más festivo, a lo mejor sí puede ser blanco como lo traigo en estos momentos, pero ya lo traes con una figura mucho más creativa. Si vas a utilizar un pañuelo de colores, también se vale. Y por último, te voy a recomendar que utilices la combinación entre pantalón y saco, puedes utilizar una combinación. Esto quiere decir que el pantalón no haga juego con el saco. Puedes no utilizar un traje. Ten mucho en consideración que sí, tienes que mantener el código formal con la parte semiformal, pero puedes relajar o reducir el código de vestimenta en el cual te estás produciendo. La última recomendación que te daría no tiene que ver con la vestimenta, sino con el protocolo. Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo y diciendo en estas cenas navideñas o en estas cenas de fin de año. Nada de que, como tiene corte social o entre comillas con el truco que te platicaba, tiene corte social, puedes beber de más o puedes comunicar una imagen negativa. Acuérdate de que todo lo que pasa en esta cena será recordado por la gente que colabora contigo. Y bueno, pues hasta aquí estas recomendaciones de cenas de fin de año. La verdad es que les deseo un excelente año, que disfruten muy bien estas cenas y que disfruten el inicio del próximo año. Ya saben que se pueden localizar en todos lados como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Les deseo un muy bonito año. Saludos. Gracias. 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 Gracias.